Que hay muchos años de atraso, que hay muchos años de abandono, que hay muchos años de exclusión, que hay muchos años en que la población no se le garantizó los derechos de cierta. No hemos sido escuchados, no solamente la población con discapacidad, sino toda la población que hemos estado excluidos y marginados. Los gobiernos que ha tenido nuestro país han sido gobiernos excluyentes. Por lo tanto, es entendible esa aspiración y esa urgencia. Nosotros en vista de tanta discriminación y exclusión en Florida Blanca, Santander, nos reunimos, empezamos de una a dos, tres. Hoy somos 150 familias unidas por la discapacidad, trabajando exclusivamente en emprendimiento, con una estructura comunitaria. Nosotros llegamos y encontramos que el programa de discapacidad no tenía recursos, tenía 700 millones de pesos. Con 700 millones de pesos no se garantizan los derechos a nadie en este país. Entonces, con ese presupuesto, aunque quiera hacer mucho, pues díganme, ¿ustedes qué se hace en una política para el país? Eso es lo que encontramos. Ahora lo que estamos haciendo es discutiendo con el ministro de Hacienda, discutiendo con quienes tienen que definir los recursos, definiendo los proyectos de inversión para que ese lamentable presupuesto cambie, se transforme, podamos responder a todas las solicitudes que ustedes están haciendo. Gracias. 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 Gracias.